Con el objetivo de prevenir embarazos y abortos entre los adolescentes, la Secretaría de Salud del Estado realiza acciones que favorecen el desarrollo de conductas saludables, previenen problemas de salud y enfermedades entre este sector de la población. Ante la pandemia de COVID-19, las actividades se desarrollaron de manera virtual como pláticas sobre conductas eróticos sexuales de riesgo, orientación y tratamiento sobre infecciones de transmisión sexual y VIH, prevención de la violencia, adicciones, salud mental y orientación para crear un plan de vida, entre otras. En este sentido, se habilitó la página Like por tu salud, que permitió la creación de grupos de WhatsApp en los municipios en los que participaron adolescentes, padres de familia, orientadores, médicos de CESA y personal del DIF. Además, los adolescentes recibieron información práctica a través de infografías, memes y TikTok sobre el uso del condón y prevención de la violencia en el noviazgo. También se desarrolló la aplicación App Aprende Más, que tiene como objetivo informar y sensibilizar a las y los jóvenes sobre los factores de riesgo en esta etapa de la vida y la consolidación de un plan de vida. Con información de la redacción, Ahora Noticias.